¡Hacemos uso de la palabra y presentamos al compañero Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica e Intendente de la localidad de Gilbeck! ¡Habla el compañero Francisco Barba Gutiérrez! Gracias compañeros, compañeras. Muy breve, ya está acá nuestra querida compañera, Cristina Fernández de Kirchner. Quiero solamente decir, hace un año, el compañero Néstor Kirchner, en la cancha de ferro, en un acto similar, quizás menor, quien seamos todos los militantes, junto al Movimiento Vita, el compañero Néstor Kirchner, cuando muchos no creían, nos dijo que teníamos que seguir avanzando con el proyecto nacional y popular, que teníamos que seguir profundizando el modelo, para seguir distribuyendo la riqueza, para seguir generando millones de puestos de trabajo, para seguir haciendo instalación de aguas, de cloacas, de asfalto en los barrios, y nos dejó un mandato, que eso es lo que quiero decir acá, nos dejó un mandato a todos los militantes, a todos los militantes del campo nacional y popular, a los militantes del peronismo, a los militantes de esta nueva fuerza, que se construye desde la historia, de la lucha de los trabajadores, de nuestros jóvenes, de las madres, de las abuelas, nos dejó un mandato, acompañen a Cristina, apoyen a Cristina, cuando le ha estado en vida, hoy le decimos a Néstor, que está ahí, y está ahí arriba, no solo Néstor la acompañamos, no solo Néstor la apoyamos, la queremos a Cristina, y hoy le decimos a Cristina, cuando vos decidas, acá tenés el pueblo, acá tenés la militancia, para llevar a la victoria, al pueblo argentino, para seguir avanzando, en la distribución de la riqueza, y hacer la patria, que soñaron, esos jóvenes como Néstor, 30 mil compañeros, detenidos, desaparecidos, vamos compañeros, a construir la victoria, en octubre, fuerza Cristina, es el mandato de nuestro pueblo, gracias Néstor, vamos compañeros, vamos a la victoria, muchas gracias. Gracias compañeros Gutiérrez.